En esta ocasión y con el respaldo de la orquesta dirigida por el maestro Oscar Galende, una linda canción que se llama Un sueño lindo. Un sueño lindo que se fue, esperanza que olvidé, y por miedo de perderte perdí, tan suave amor de ti. Tantas cosas me callé, y por no querer amar, yo te amé. Fue pensando en no pensar, y queriendo no querer. De repente no hay que olvidar, fue pensando solo en ti, que pensé yo solo en ti. Fue intentando superar, fue negando, negando que sentí, fue por no querer amar, y que te amé, a ti. Fue intentando superar, fue negando, negando que sentí, que pensé yo solo en ti. Fue intentando superar, fue negando, negando que sentí, que pensé yo solo en ti. Fue intentando superar, fue negando, negando que sentí, fue por miedo de perderte perdí, que pensé yo solo en ti, que pensé yo solo en ti. Fue intentando superar, fue negando, negando que sentí, que pensé yo solo en ti. Fue intentando superar, te suministra, que pensé yo solo en ti.